Nací con orgullo propio Y la vida se complica queriendo verme caer Nací con orgullo propio y en todo soy personal Detesto todo lo impropio y admiro lo que es cabal Hay muchos que me critican por mi manera de ser Y la vida se complica queriendo verme caer Y ese orgullo que yo tengo a mi nadie me lo quita Que yo vivo a mi manera a mi nadie me lo quita Que cuando otros van yo vengo a mi nadie me lo quita Yo estoy siempre donde quiera a mi nadie me lo quita Y ese orgullo que yo tengo a mi nadie me lo quita Y ese orgullo que yo tengo a mi nadie me lo quita Que cuando otros van yo vengo a mi nadie me lo quita Que yo vivo a mi manera a mi nadie me lo quita Yo estoy siempre donde quiera a mi nadie me lo quita Y ese orgullo que yo tengo a mi nadie me lo quita